La descripción de mi canal dice, conozcamos un nuevo mundo, y que mejor manera de hacerlo que a través de la astronomía, que se trata de la disciplina científica que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo y miles de objetos más. Además de analizar sus composiciones, formación y desarrollo, mediante la astronomía también podemos establecer y conocer varias teorías que tienen sustento científico sobre posibles cuerpos celestes que pertenecieron al espacio y que por diferentes razones ya no existen. A esto lo conocemos como estudios científicos, que buscan la manera de probar una posibilidad mediante análisis y observaciones, que dan como resultado varias teorías, que a la postre suelen ser fascinantes para el campo científico en torno al universo, y esto hace que todo lo referente al cosmos sea un tema de gran expectativa e interés general en este largo camino de comprender al mismo. Y de eso es lo que hablaremos en esta ocasión, una teoría más que interesante que tiene como protagonista principal a la astronomía al cosmos y no podemos olvidarnos también de nuestro sistema planetario. Nuestro vecindario cósmico es un lugar donde se encuentran agrupados la Tierra y otros objetos celestes que giran directa o indirectamente en una órbita alrededor del Sol. A esto lo conocemos como órbitas planetarias, ya que la atracción gravitatoria de la estrella madre hace que sigan una trayectoria de la cual no pueden escapar a menos que ocurra una catástrofe que nos desligue totalmente de la influencia gravitatoria del Sol. Pero dentro de todo esto también hay regiones de objetos pequeños que siguen de igual manera una órbita específica alrededor de la estrella que nos ilumina. A este grupo de objetos lo conocemos como cinturón de asteroides. Se encuentra ubicado entre Marte y Júpiter y para la ciencia astronómica es todo un enigma, puesto que es el hogar de pequeñas rocas y metales similares en composición a lo que podemos hallar en los planetas rocosos. También es hogar del planeta enano al que denominamos como seres. Se sabe que el sistema solar se formó hace 4.568 millones de años, producto del colapso gravitacional de una nube molecular gigante. Esta nube primigenia de la cual estamos hablando probablemente dio a luz a varias estrellas. Muchas de ellas son las que se encuentran a pocos años luz de distancia de las cuales ya hemos obtenido amplia información. Sin embargo, al momento de la formación del sistema solar, varios cuerpos planetarios nacieron y se fueron adaptando a la órbita del Sol, ubicándose por grandes distancias para que no colisionaran entre ellos. Y de esa manera se posicionaron todos los cuerpos celestes que ahora conocemos y que forman parte de nuestro vecindario cósmico. Pero hay algo que no sabes todavía de la evolución del sistema solar. Y es que a medida que nuestro sistema planetario cobraba la forma que tiene actualmente, muchos planetas y planetoides se formaron, pero muchos de ellos terminaron chocando entre sí y formando nuevos cuerpos celestes y nuevas lunas que más adelante terminarían orbitando a sus planetas anfitriones. El resto de planetas, que no tuvieron la suerte de chocar entre sí a medida que el sistema solar cobraba vida, fueron escapando lentamente hacia una órbita más alejada del Sol. A esos planetas los conocemos actualmente como enanos helados o plutinos. Pero he aquí el misterio referente a uno de esos cuerpos celestes que existieron hace muchísimo tiempo. Y es que hay una teoría sobre un planeta que existió entre la órbita de Marte y Júpiter, que se formó al mismo tiempo que los demás planetas del sistema solar. La diferencia es que este planeta tuvo un final trágico. Los científicos denominaron a este hipotético planeta como Phaetón, cuya destrucción se piensa que dio vida al cinturón de asteroides ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter. El nombre de este hipotético cuerpo celeste tiene sus orígenes de Phaetón, el hijo del dios del sol en la mitología griega. Que, según la leyenda, intentó conducir el carro de su padre Helios durante todo un día, con resultados muy desastrosos para la Tierra. Y producto de aquel descuido, Zeus finalmente tuvo que destruir a Phaetón con uno de sus poderosos rayos antes que el universo fuera destruido. Sin embargo, aquella leyenda de la mitología griega fue llevado al campo de la astronomía para describir de alguna forma lo que ocurrió con el planeta Phaetón, considerado como el legendario planeta desaparecido. De acuerdo con la ley de Titus Bodé, se supone que existió un planeta entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tras percatarse de los descubrimientos realizados por el astrónomo alemán Howard Daniel Titus, Johan Elder Bodé impulsó la búsqueda del quinto planeta después que seres fuera descubierto en 1801. Después de esto, muchos investigadores dijeron que este planeta enano se trata ni más ni menos que de la luna o una de las lunas que orbitaron a Phaetón en tiempos remotos. Pero no fue hasta 1802 donde el astrónomo Henry Solvers descubrió el asteroide Pallas en la misma posición del cinturón de asteroides. Posterior a esto, se desató una ola de hipótesis que afirmaban que estos objetos eran fragmentos que pertenecieron a un planeta olvidado que originalmente orbitaba al Sol. Es decir que todas esas rocas o en su gran mayoría que observamos en aquella zona alguna vez formaron parte de un planeta que por motivos aún desconocidos se destruyó sin más, dejando atrás varias incógnitas y conjeturas que la ciencia aún no ha podido descifrar. Actualmente, las teorías relacionadas con la formación del cinturón de asteroides a partir de la destrucción de un hipotético quinto planeta, o quizás una super tierra, se las conoce colectivamente como la teoría de la disrupción, la cual indica que en algún momento de la existencia del sistema solar hubo un miembro planetario mayor circulando en el hueco actual entre Marte y Júpiter. Sin duda una teoría fascinante. ¿Pero qué pasó con este planeta? ¿Cómo pudo haber desaparecido? Se manejan cuatro posibles teorías en torno a su desaparición y que ahora las conocerás. Este planeta tal vez tuvo la mala suerte de acercarse mucho a Júpiter y fue despedazado por la potente gravedad, convirtiéndose así en restos y escombros. En cambio, esta teoría dice que fue golpeado por otro cuerpo celestial grande similar al tamaño de la luna y de esta manera terminó siendo destruido. Esta teoría maneja una hipótesis diferente a las anteriores, puesto que se dice que sufrió el influjo negativo de una hipotética enana marrón, la estrella compañera del Sol conocida como némesis. Quizás experimentó una catástrofe interna de consecuencias nefastas, causando aquel cataclismo que desencadenó la destrucción de Phaetón. Dentro de todas estas teorías sobre la existencia del planeta desaparecido, hay cosas que nos hacen pensar y ver más allá de los estudios científicos, aunque algunos especialistas teorizan que hasta el mismo Marte pudo haber sido una antigua luna de Phaetón y esto hace que la investigación sea cada vez más interesante. Ahora que ya sabemos todo sobre la posible existencia de Phaetón en tiempos pasados y de cómo pudo haber terminado su existencia, hagámonos una idea de cómo pudo haber sido este misterioso cuerpo celeste. Con las condiciones adecuadas y con un Sol primitivo de aquel entonces, podemos afirmar que Phaetón se encontraba en una posición adecuada para que la temperatura sea viable para la vida primitiva. Aunque debía haber tenido un clima algo templado, este sería más frío que la Tierra de la actualidad. Luego de las características ya mencionadas y de cómo este hipotético planeta se formó al mismo tiempo que la Tierra, lógicamente se podría imaginar un tipo de vida como mucho primitiva que estaba dando sus primeros pasos. Sin embargo, algunas plantas o vegetales habrían tenido la capacidad de evolucionar rápidamente en un ambiente cálido producto de un Sol primitivo, aunque todo esto no se ha comprobado del todo. Pero de lo que sí se puede estar seguros es que en ese ambiente el agua líquida habría estado presente en varias zonas del planeta, haciendo que ciertas formas de vida se adapten a condiciones bajas en temperatura. Es algo muy complejo y a la vez algo alarmante el hecho de pensar que un cataclismo puede acabar con la vida en un abrir y cerrar de ojos. Un enorme saludo y hasta el próximo video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.